Sí, estamos barajando varios nombres, sin duda ambos nombres que deciden están dentro de las gestiones que estamos haciendo y bueno, ojalá podamos culminarla bien, así que aparte de esos dos nombres también estamos viendo otras opciones, otras posiciones también que nos ha pedido el técnico, que bueno, esperemos que hasta este fin de semana, hasta el inicio de la pretemporada, que va a ser el día lunes, tengamos todo ya cerrado para que el plantel se vaya incorporando con de a poco toda la gente que llega al exterior. ¿En qué porcentaje anda la negociación? No, no, nosotros hemos iniciado las conversaciones hace unas dos o tres semanas atrás ya con Marco, ayer salió el tema del Conejo, que obviamente es un jugador que todos conocemos, y bueno, nos faltaría el lateral derecho, que también hemos tenido conversaciones con varios, pero bueno, la mayoría tiene vínculo con sus instituciones y eso ha impedido cerrar esa posición, pero seguimos haciendo gestiones para conseguir ese lateral y que el plantel esté completo.